buenos días mi gente estamos aquí hoy en el snake island en venice florida ya desde tempranito estamos aquí este es el jet ski mío y para que vean para que vean este tú no lo tienes era y voy a enseñarte otro tú sabes aquí yo le estoy hablando yo te estoy hablando a ti inventa meter un rack o le grill hay que disfrutar al máximo y aquí está aquí está el gal aquí esto no lo tiene estamos aquí estamos acá aquí está la doña de la mujer y sabe con el grupito aquí ayer estábamos allí en caspar y la costa aquí 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 ahora saludas al y yari aquí aquí el super irving con 6 miren eso eso tú no lo tienes está vamos aquí vamos en sambal aquí a la parte afuerita de snake island y nada tranquilo pasando el día ya como las dos o tres de la tarde pues estamos arrancando mañana mañana de texas saludos bendiciones